Y durante más de cuatro horas, decenas de activistas y pacientes que viven con VIH bloquearon paseo de la reforma a la altura de la Estela de Luz para protestar por el desabasto y escasez de antirretrovirales en el país. Esto pese a que el pasado 17 de abril el gobierno federal negó la falta de suministro de estos medicamentos. Gloria Murata y Víctor Olvera nos tienen esta información. ¡No hay desabasto! ¡No hay desabasto! Y nos encontramos aquí con el desabasto que tenemos de medicamento antirretroviral desde hace dos meses. Tenemos recetas médicas que hemos traído también, inclusive le ponen ahí pendiente. Estamos como en los noventas. Desde Tampico, un grupo de pacientes con VIH llegó a la Ciudad de México a protestar. ¡Vamos a tomar reformas, compañeros! Me atienden en el Capacitán Pico y decidí venir por qué el desabasto está existiendo desde hace dos meses y no nos dan una respuesta de cuándo va a existir el medicamento. Vengo porque tengo dos meses sin adquirir mi medicamento antirretroviral. Pacientes de la Ciudad de México, algunos de ellos adultos mayores, temen que también se agoten los antirretrovirales. Tengo 22 años con VIH y quiero seguir viviendo, por eso estoy luchando. ¡Que me dominan e incitan al amor! César, de 50 años, se encuentra en situación de calle y sobrevive cantando en negocios y taquerías. ¡Cero desabasto! Dice que acudió a la protesta porque desde hace cuatro años que fue detectado con VIH, va a la clínica Condesa por su medicamento y ahora tiene miedo que le dejen de proporcionar los antirretrovirales. Soy un paciente de cuatro años en la clínica Condesa y de cuatro meses para acá me han ido reduciendo el medicamento. Esa es la triplia, es el retroviral. Y mire usted el precio que tiene, 16 mil, casi 17 mil pesos. Una persona que se dedica a cantar en situación de calle, ¿cómo voy a solventar este gasto? Por cierto, en el Hospital General de Zona 29 del IMSS en San Juan de Aragón se reportó un robo de este tipo de medicamentos que se receta a los pacientes que viven con VIH.